Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. Yo me llamo Valerie, por si nunca has visto uno de mis videos. ¿Cómo estás? Hello, bienvenido. Oigan, bueno, a ver. ¿Se acuerdan que les dije que iba a empezar a hacer las depuraciones de mi casa por los espacios que me costaban más trabajo? Porque siempre han sido un desorden, porque hay demasiadas cosas. Ya hicimos la semana pasada la depuración de las cosas de decoración y ya quedó todo eso depurado, ya quedó empacado, porque los que no saben, nos vamos a mudar. Por ahí en aquel video me preguntaron, ¿cómo que mudanza? Ese video se los dejé también la semana pasada, en donde les anuncié que nos vamos de esta casa y pues por lo tanto tenemos que empacar, ¿verdad? Y al mismo tiempo que estamos empacando, voy a estar depurando, porque definitivamente no me quiero llevar cosas a otra casa que yo no quiera. ¿Ok? Que ya no ocupe, que no necesite, que no me guste, que sea basura. Entonces es súper importante para mí estar depurando mientras estoy empacando. Entonces, ya quedó listo aquel closet de decoración y de cosas electrónicas. Ahora venimos a este closet que tiene no solamente la ropa de mis hijos, que eso está... la ropa la voy a dejar hasta el final, porque la ropa es lo más fácil de empacar. Y ustedes saben que yo siempre estoy haciendo depuraciones de ropa. La ropa no se me complica de tenerla ordenada y depurada. Pero, amigos, en este closet están los juguetes de mi hijo, que ya no usa todo acá arriba. Todos estos juguetes él ya no los usa. Pero al mismo tiempo no nos habíamos querido deshacer o donar estos juguetes, porque sabíamos que en algún momento íbamos a querer tener otro hijo y se los guardamos, pues ahora, al Emilio. Y está todo en caja. Se supone que un poco ordenado. De este lado también tiene juguetes. Pero, pues no, la verdad es que no está ordenado. Y hay muchas cosas que sí le van a servir a Emilio, que claro que las va a disfrutar. Pero hay otras cosas que la verdad no. Seguramente hay juguetes rotos, hay juguetes que ya están bastante dañados. Y, bueno, también es válido quererle, este, no solamente, por supuesto, que Emilio juegue con los juguetes con los que jugaba el I, sino que también poderle dar oportunidad de que él también estrene uno que otro juguetillo. Aparte de que seguramente las tías y los tíos consentidores le van a dar regalos a Emilio cuando él ya pueda jugar más con juguetes, cuando cumpla un año, dos años. Y, pues, no necesitamos tantos juguetes. Ningún niño necesita tantos juguetes. Y ustedes me entienden que los juguetes puede ser algo que se van acumulando y acumulando y acumulando. Y yo puedo estar aquí con ustedes platicando acerca de muchas cosas para sordearme de empezar a hacer todo este movimiento bajo una onda de calor la segunda semana de esta onda de calor que nos ha estado ahora sí que azotando. Porque se azotó un huracán. Ay, miren, como yo no vivo en costa, no puedo decir de que sí nos azotó, pero esta onda de calor sí nos está azotando, la verdad. Azotando, aplastando, todo atropellando. Ay, no. Bueno, vamos a empezar. Antes de empezar para seguirme sordeando junto con ustedes. Les recuerdo que las reglas de la depuración, o al menos las reglas que yo sigo de la depuración, es tener tres cajas o tres bolsas, tres compartimentos, como ustedes quieran. Una para las cosas que sí queremos todavía. La segunda para las cosas que ya no queremos, pero que podemos donar. Y la tercera para la basura. Otra regla de la depuración. Las cosas que vamos a donar inmediatamente después de que terminamos de hacer la depuración, las subimos a nuestro coche o hablamos para que vengan a recogerlas, o de alguna u otra manera las sacamos de nuestra casa a irla a dejar a la persona a la cual se la vamos a donar. Porque si tú las sigues dejando en tu casa, nunca se va a ir. Y vas a tener solamente cajas de cosas que tienes que donar y que nunca lo has hecho. Y obviamente la basura, pues sacarla para que se la lleven, ¿verdad? Y bueno, ahora sí. Ahora sí ya no hay, ya no hay cosas para cómo sordearnos. Vamos a empezar. Aquí ya tengo las cajas listas. Y bueno, a darle. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, ya quedó todo esto vacío de la parte de los juguetes. Aquí ya está todo vacío, esos son unos cuadros como tipo collage que vamos a también llevarnos, pero bueno, eso lo vamos a empacar junto con los cuadros. Ya está todo esto vacío. Eso de allá ya son cajas de ropa que estamos guardando para Emilio porque son de frío. Y bueno, todo esto ya está vacío. Ya todo lo demás del closet ahora sí es ropa. Y bueno, cajas ya están listas. Todo lo que es de playa, los juguetes de playa están allá atrás. De esta parte de aquí están ya todo lo que nos vamos a llevar. Peluches, los juguetes que son para Emilio, juguetes de alberca. Bueno, la alberca más bien. Los legos que ahorita no están usando. Estas son cajas extras para guardar todos los juguetes que están de este lado. A ver, y estos son los juguetes que estaban aquí arriba. Me faltan todos los demás juguetes que están justo atrás de mí, que son los que lo usan en este momento. Pero bueno, eso ahorita lo vamos a hacer. De este lado, donación. Esto que está aquí es un colchón. Donación, basura. Y esto está esperando, son cositas que puedo utilizar. Bueno, aquí va la tiendita y esto ahorita me lo voy a llevar a la cocina. La verdad, sentí bastante fácil este proceso de los juguetes que estaban aquí guardados. Aparte que me dio mucho gusto que por fin encontré los juguetes que Emilio ya puede usar ahorita. Porque los andaba según yo buscando y dije, no, es que no están aquí. Seguro se perdieron, lo que sea. Y ya encontré muchísimos juguetes que Emilio puede jugar ahorita para entretenerse. Estoy muy feliz por eso. Es que cualquier cosita que me pueda dar cinco minutos en lo que él se entretenga, 10 de 10. Entonces, este, y ahora siento que lo que sí me va a costar mucho trabajo va a ser hacer una depuración de los juguetes que están ahorita utilizando Eli. Pero tengo que pensar con la cabeza fría. Tengo que pensar que Eli ya está creciendo, que hay juguetes que ya no le van a interesar. Y que la verdad, ahorita Emilio tampoco va a usar y no tiene caso tenerlos guardados por tanto tiempo. Entonces, vamos, espero, espero sacar juguetes que sean para donarlos a otros niños que puedan utilizarlos ahorita ya. Espero que les puedan dar mucho amor ahorita ya. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tan fría puedo ser. Según yo, cero. Pero bueno, creo que ahora sí vamos a entrar a la parte difícil de esta depuración. ¡Suscríbete al canal! 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 De este lado tengo todas las cajas de juguetes que estaban aquí. Aquí ya no hay nada, ya les había enseñado. Y tengo también los juguetes grandes que no se pueden desarmar o que no supe cómo desarmarlo. Probablemente sí se puedan desarmar al menos esta pista, pero bueno, voy a esperar a ver qué dice mi esposo. De hecho, esta pista creo que ya estaba armada cuando... Ah, no, la armamos aquí. No, olvídenlo. Pero bueno, juguetes grandes, cajas con todos los juguetes que estaban aquí. Y con las cosas también un poquito más grandes, como por ejemplo todos los libros están aquí. Las cosas de la alberca para Emilio, que las vamos a ocupar. Por eso aquí se deja en una caja así como que a la vista porque Emilio ya compró seis meses y tenemos una alberca que se viene pronto y va a ser la primera vez que Emilio va a entrar a una alberca. Así que estoy emocionada. A mí me gusta mucho la alberca y espero que Emilio también la pueda disfrutar. Bueno, ya el castillito desarmado, ya vieron. Y esto que está aquí es el cesto de juguetes random. Los que no tienen ni pies ni cabeza, o sea, de que están buenos, están completos. Y... Pero como que no encajan en ninguna caja, no sé. Son los juguetes variados, misceláneos. De este lado les voy a voltear la cámara. De este lado tenemos todas las cajas que ya nos vamos a llevar así. No hay necesidad de empacarlas de ninguna u otra manera. En realidad nosotros no vamos a contratar ningún servicio de mudanzas. Nos vamos a mudar a dos, tres calles de aquí. Entonces nos vamos a llevar estas cosas de nuestra camioneta. Y aquí ya están todas acomodadas, todas las figuras, monitos, herramientas. Todo lo que son de este lado carritos y pelotas pequeñas, animales, más herramientas. Hot wheels, rompecabezas, juegos de mesa, todo esto. Un camión muy grande de volteo. Libros como para pintar y todas las cosas que son para... También como para pintar o manualidades, etcétera, etcétera. Todo lo de Play Doh y puppets. Y acá están todos los ABCs, los abecedarios de mi hijo que ya saben que le gusta bastante. Acá arriba tenemos todos los que son sus alcancías y decoraciones de su cuarto. Este es una lámpara y este es el sombrero loco que utilizó este año. Pero lo quiso dejar para utilizarlo como decoración del cuarto porque ahorita anda en su era de Pokémon. Y atrás también una decoración de una guitarra eléctrica que mi esposo toca la guitarra eléctrica. Y esa era de mi esposo, pero ya se la puso aquí en el cuarto. Aquí ya está completamente vacío. Solamente tenemos el humidificador, un abaniquito eléctrico. Este es un proyector que para el techo ilumina galaxias y cosas del espacio. Porque mi hijo tiene arriba, acá en el techo, tiene planetas, estrellas que brillan en la oscuridad. Y bueno, qué dolor porque estas no se pueden despegar. Bueno, sí se pueden despegar, pero no se pueden volver a pegar en el cuarto que ahora va a ser de él. Entonces vamos a necesitar volver a comprar esto. Y bueno, allá hay un astronauta haciendo una caminata en el espacio, una spacewalk. Y bueno, ahí quedó ya eso. Estas son las cosas que necesita para el piano. Todo esto no se lo voy a guardar. Obviamente el piano, el practica piano todos los días. Y eso no se lo voy a guardar hasta que sea momento de irnos. Fíjense, de aquí saqué otra cajita con donaciones. Me parece que ya en este video también ya les había enseñado otra caja que saqué el otro día que estuve haciendo esto. Y les voy a enseñar ahora la basura. Esta es la basura que saqué el día de hoy. Toda esta bolsa y ese póster que ya está todo doblado de aquí humedecido. Entonces ya nos sirve. Y bueno, aquí en su cama, él y yo ya platicamos, ya hablamos, ya nos pusimos de acuerdo de que solamente estos juguetes que están en sus mochilas de aquí. Tiene una, dos, tres, cuatro mochilas llenas de juguetes que él escogió, que se supone son sus favoritos. Entonces, digo, escogió juguetes súper random, pero bueno, tiene acá play dos, tiene monitos, tiene herramientas y más monitos. Todos estos se los puede utilizar en el momento que él quiera, pero sabe perfectamente que ninguno de estos juguetes puede ya agarrarlo. Ya le explicamos, lo entendió a la perfección y a estos días que hemos estado ya con estos aquí, con este sistema, no me ha agarrado ni un solo juguete de ahí. Porque él sabe que solamente puede utilizar los juguetes que están aquí y para la de contar hasta que nos instalemos en la otra casa que vamos a habitar. Tiene aquí su peluche de Sonic y tiene aquí sus cosas para pintar porque eso también le gusta mucho hacer. Tiene aquí adentro todas sus hojas con impresiones de todo lo que a él le gusta, su lapicera llena de plumones y colores. Y aquí tiene su pizarrón en donde él también pues ahí juega, ¿verdad? Haciendo, escribiendo y bueno, practicando la escritura y también pintando más que nada. Entonces, pues bueno, ya acabé por fin de hacer la depuración completa de todos los juguetes. Oigan, qué mala soy para depurar juguetes de mis hijos. Malísima que soy. La verdad, muy muy mala. No sigan mi ejemplo. Yo sé que muchos de ustedes ya hasta tirarían todo. Me están hablando, esperen un momento. Me llegó paquete y se me fue el avión de lo que les estaba diciendo. El punto es, amigas, que ya acabé de hacer la depuración de todos los juguetes de mis hijos. Y también de empacarlos. Ya está todo listo para llevarnos esto de esta casa. Y bueno, pues es un peso de encima también porque que es papaya se hace con los juguetes verdaderamente. Pero bueno amigos, pues si les gustó este video, por favor denle un me gusta. No se vayan sin suscribirse al canal. Solamente tienen que darle click al botón de aquí abajo que dice suscribir. Es completamente gratis. Solamente les pide su correo electrónico y eso es todo. Y no para estarles mande, que mande, que mande, que mande correos. No se preocupen. Solamente es para saber que ustedes son personas humanos reales. Enciendan la campanita para que les llegue una notificación cada que subo un video nuevo. Y les mando muchas bendiciones para ustedes y para toda su familia. Y no se les olvide que yo los espero en el próximo video. Bye bye. Gracias.